El señor YouTube, bueno, esta vez traigo una experiencia que tuve, en este caso una story time, ¿verdad? Sobre una barbería, como ya está anotando el corte que me hicieron, que no me gustó para nada. Bueno, voy a explicar primero dónde está esta barbería. No voy a dar a conocer bien el lugar, pero sí voy a dar a entender más o menos por dónde está, para no dar mala polémica a la barbería, ¿ok? Yo vivo en Iztapalapa, del lado de donde está Santa Cruz, Mello Hualco, ¿ok? Aquí, hacia adentro está la avenida Manuel Cañas, ¿sí? De ahí de la Manuel Cañas hay una barbería. No sé si ya más o menos lograste ubicarte, bien, no voy a decir el nombre de la barbería y tampoco voy a poner la ubicación de dónde está, porque no quiero generar mala polémica sobre estas cosas. Son tres tipos que están ahí, un flaquito y dos gorditos. Uno de ellos, pues, es este, es un chico como de mi edad, como de unos 21, 22 años más o menos. Por ahí así. ¿Por qué no me gustó el corte? Quiero que se fijen muy bien en el corte, lo que hicieron, aquí de este lado, no se puede llegar a notar aquí. O sea, me dejo aquí todo y un pedazo aquí, o sea, esto literalmente está mal. El corte que yo elegí es un tipo como que moicano, ¿vale? Ya se los voy a mostrar, permítanme, les voy a mostrar el tipo de corte que yo quería, ¿vale? Entonces, aquí ustedes, pues, juzguen. No sé si ustedes han visto que en la parte de Google, donde calificas el sitio y todas esas cosas, hay un apartado donde puedes escribir la reseña. Entonces, yo aquí voy a calificar como mala. Voy a explicar por qué. Antes de pasar a decir lo del corte, quiero que miren acá de este lado. Aquí. No sé si logran ver ahí. Del lado de la oreja, o sea, el vato. Aquí. El vato me cortó con la máquina. ¿Vale? O sea, el vato en ningún momento usó navaja, usó máquina en todo momento. Ya ves que dicen que hay que la máquina que muy segura, pero obviamente las máquinas también cortan. Entonces, esto que me hizo aquí, pues, es un error. Así que ya te voy a mostrar el corte de pelo más o menos y voy a dar una explicación lógica para que veamos la diferencia que yo traigo. A la diferencia del corte de pelo que yo quería. ¿Ok? Así que vamos a ello. Bueno chicos, pues muestro aquí el corte de pelo que yo quería. No sé si se puede apreciar que el corte es más diferente. Es un poco más abierto. O sea, ellos hicieron un corte como por aquí. Sí, entonces no... O sea, noten lo que yo tengo. Anoten a la imagen, pues, de la que yo quería. Sí me quedé bastante inconforme. Aparte de que el trato, pues, sí es bueno. El trato es bueno. La calidad, mala. El servicio, pues, también, obviamente, malo. Ok, el personal, pues, tienen a un señor ahí. A un muchacho como de unos 28 años. Y tiene uno escuincle ahí como de unos 18, 19, 20 años. Ese fue el que me cortó el pelo. Yo no entiendo por qué tienen escuincles de apenas un aprendiz. O sea, todo mundo, pues, sí, ¿no? O sea, valora muy chingón y toda la pinche barbería esta. Pero a mí en particular no me gustó nada el corte. Porque, nada, ahora, a ver, vamos a ver. No, no le quería... Bueno, a ver, le quería poner un zoom, pero no puedo. Entonces voy a pintarle aquí, voy a pintarle. Al momento de contar, de cortar, perdón, hizo un corte aquí en la oreja. Como ya vieron ustedes. O sea, hijo de perra, me puede andar volando la oreja. O sea, por una infección de la oreja. O sea, ¿qué me pudo haber pasado? Yo sé que muchos me van a decir, ay, ay, por pendejo, pinche morra idiota. Y no te fijaste. Ok, está bien, sí, yo tuve la culpa. Ahora, aparte, también vamos a valorar el precio. Estos vatos cobran 100 pesos. El corte de cabello. O sea, no, 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 no. De veras que en lo personal, si no, no me gustó nada. Voy a mostrar un lugar a continuación donde sí es valorable que vayas a cortarte el pelo para los que viven en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Aquí en Santa Cruz Mediohualco. En la delegación Iztapalapa. Los que ven de este lado. Que conocen esta colonia. Les voy a decir más o menos. Dónde está. Estar lleno es barbería. Ok. Es una estética. Como yo mencioné en la crítica de los barberos contra los estilistas. Se me olvidó mencionar esa parte de que, bueno, también el trabajo importa. Donde pues también un barbero también puede tener errores. Y más si tiene pues trabajadores aprendices. Como no sé, pues los muchachitos de ahora. Que pues que... Pues son aprendices. Entonces, te voy a mostrar una estética. Si es que logras reconocerla, me dejas un comentario. Y nada. Ok. La barbería que te estoy diciendo. Está casi cerca del lugar que te voy a mostrar a continuación. Así que, vamos allá. Bueno muchachos. He finalizado la búsqueda. Y... Bueno. Esta es este... La estética que yo les estoy mencionando a ustedes. ¿Sí? Aquí es donde yo regularmente yo me corto el pelo. ¿Sí? Es pues... Sí. Es una estética... ¿Cómo decirlo? Pues sí. Buena, por así decirlo. Entonces, este... Es una estética. No es una barbería. ¿Sale? Es pues muy accesible la señora. Sí, porque te deja el corte de pelo. No te lo deja como en la barbería, obviamente. No, porque... Pues en la barbería te ponen tu... Te... Te lavan el pelo. Y te hacen más que otras cosas. Ok. Pero... No. Esto... Aquí... Es una estética. La señora la verdad trabaja bastante bien. Para los que... Saben aquí donde está esta estética. Les recomiendo que vengan aquí. Porque la verdad... La señora da un muy buen trato y... No cobra tan caro como la barbería. O sea, las barberías pues por el lujo. Porque son chavos y... No sé, tienen un trato, no sé, un poco más diferente a las estéticas. Pero la estética aquí hasta que les estoy mencionando da un trato excelente. ¿Vale? Bueno chicos, pues esta ha sido la historia del día de hoy. Espero te haya gustado. Espero te hayas reído con el corte que traigo. Sí, porque... Pues se me ve mal en sí. Y... Bueno, pues esto ha sido todo. Yo soy El Sino YouTube. No olvides pues suscribirte al canal. Apoyarme con un like. Y activando las notificaciones de la campanita. Para que te lleguen pues... Los avisos de cuando suba yo más videos. Subo todos los días muchachos. Nos estaremos viendo ya en un próximo video más. Yo soy El Sino YouTube. Hasta la próxima.